Amigos y amigas, ya estoy en Tokio. Debo reconocer que esta mañana estaba un poquito triste porque al tener familia, pues bueno, siempre cuesta un poquito alejarse de las hijas y de la esposa pero ahora ya estamos mejor. Dicho esto, primeras impresiones después de correr, pues ahora toca salir a ver dónde comemos la ciudad es, como no puede ser de otra manera, súper moderna, por algo es Tokio pero yo estoy buscando algún rinconcito que sea, pues como más casero, más popular más campechano, más cercano, para hacer mi primera comida en Tokio mi primer desayuno, desayuno, comida, almuerzo, ya veremos Como no puede ser de otra forma, ya empiezo a ver las primeras cosas que me sorprende A ver, detrás mío hay una obra, entonces esta obra está ocupando lo que sería la acera de paso por donde caminan las personas y entonces para pasar por esta calle lo único que nos queda es el carril bici Pues bien, en la obra hay varios señores que muy amablemente y con una sonrisa en la cara permiten el paso Si os fijáis, son estas personas con el chaleco amarillo Ellos son los que dan paso a los peatones que entran en el carril bici Todo ya digo, con muy buena educación y con una sonrisa Y esto es algo que sorprende Bueno amigos y amigas, me dispongo a comer Voy a hablar flojito por respeto porque aquí todo es como muy silencioso He encontrado un lugar donde hacen varios menús Yo no entendía absolutamente nada, he copiado el menú de otra persona Y me dispongo a comer Vamos a ver, cositas Por ejemplo tenemos esta ensalada Realmente muy buena Como que hace mucho mucho frío Pues también hay una sopita Todo es excelente Espectacular Este es el plato principal Una cosa que me ha sorprendido es que el agua es gratis Te puedes servir toda la que quieras Y en esta caja están los panillos para comer A mí me enseñaron que donde fueres, haz lo que vieres Con el trapo toca limpiar para que cuando llegue el nuevo comensal Se lo encuentre todo bien limpio El menú que acabáis de ver cuesta 750 yenes Por tanto deben ser como aproximadamente unos 6 euros Espectacular Bien, más cosas que me están sorprendiendo aquí en Tokio Primera, que aunque estés en la calle El silencio es una pasada Obviamente se oyen las obras, se oyen los coches Pero todo es muchísimo más silencioso que por ejemplo En mi ciudad en Barcelona Otra cosa que os quiero enseñar Vaya hombre, silencioso Bien, como os estaba diciendo, silencioso Pero otra de las cosas que me están sorprendiendo Son los cables Yo he estado en otros países donde los cables no son subterráneos Sino que están por el exterior Y aquí también Pero fijaros qué diferencia respecto a otros lugares Aquí todo está bien ordenadito A lo mejor esto que os voy a explicar ahora no es cierto Es una película que me he montado en la cabeza Pero me parece muy curioso Si os dais cuenta detrás mío hay un gran edificio de oficinas Por aquí está pasando un montón de gente con su traje, corbata, maletín Pero si muevo un poquito más la cámara hacia mi izquierda Aquí hay esta casita chiquitita en medio de estas calles con estos grandes edificios A mí me recuerda a la casita del abuelito de Ar Voy a ver si os la muestro un poquito más de cerca Fijaros, este arbolito está todo bien cuidadito Igual es mentira lo que os estoy explicando Igual esto es alguna otra cosa Pero a mí me recuerda a aquellas casas de antaño En que queda el abuelo o la abuela O los abuelos Que cuidan pues lo que tienen poco Y esto es justo frente a la puerta Con sus macetitas Con sus plantitas La casita de Ar El abuelito de Ar En Tokio Japón tiene fama de ser uno de los lugares donde más se respetan las normas Y si no hay norma Se crea Este es un edificio de oficinas Es la TICS Tower Bueno Y justo por aquí deben pasar mucho las bicicletas Y por lo tanto alguna vez ya habrá pasado algo Entonces toca avisar mediante un cartelito De que hay que ir con mucho cuidado con las bicicletas Porque ¡Tachán! Sale la abuelita de la tienda Y esto es lo que puede pasar Que atropellamos a la abuelita A mí ya me lo habían dicho En Japón todo está bien regulado Y si sucede algo Que sale fuera de lo común ¡Pam! Cartelito rápido Y solucionado Una norma más a tener en cuenta Estoy en el barrio de Asakusa Y a mi espalda hay uno de los iconos más conocidos de este barrio Según dice el arquitecto francés que lo hizo Es una llama Esa llama representa el fuego Y el calor de esa empresa Quiero decir El edificio es de una cervecería llamada Isaki Encima está puesta la llama Pues bien Aquí en Japón se están riendo bastante de ello Pues dicen que representa la llama que se está cargando Y que está quemando el prestigio de la empresa ¿Por qué? Porque aquí la gente no ve una llama Aquí ve una caquita de anime ¿Qué es lo que veis vosotros? Para mí es una caquita Más cosas que me están sorprendiendo en estas primeras impresiones en Tokio Las aceras En las calles grandes hay aceras Pero en las pequeñas no En las pequeñas las aceras están pintadas Y lo que todavía me sorprende más Es que aquí se circula por el lado izquierdo Por lo tanto los peatones también Siempre van a su izquierda Nosotros en Barcelona decimos Cuando camines tú tienes que ponerte a la derecha Pues aquí es a la izquierda Entonces ¿Qué sucede? Pues que en las calles que solo hay una acera Hay una sola raya pintada Y es la que te queda en el lado izquierdo Y así tienes bien claro Que tienes que caminar por el lado izquierdo La verdad es que está haciendo bastante frío Yo recuerdo cuando yo era fumador Una de las cosas que me gustaba Era cuando hacía frío obviamente Fumarme un cigarrito Porque tenía la sensación de entrar en calor Yo soy hace muchos muchos años Yo ya no soy fumador Pero hay gente que todavía fuma Y fumar aquí en Tokio es distinto A fumar en otros lugares en la calle Si tú quieres fumar Tienes que buscar un lugar Como el que tengo A mi espalda Estoy con mi amiga Ella me ha venido a buscar aquí en Tokio Y hemos ido a una tienda A comprar papeles Porque más adelante os explicaré Esto de los papeles Mi esposa hace libretas Eso ya lo explicaré Y en esta tienda Que es del año 1660 Tienen varias plantas En la tercera planta Aquí hay una exposición De una señora que es profesora De caligrafía japonesa Y el sitio es maravilloso Y además la caligrafía No es tradicional Sino que la profesora Lo hace a su estilo Ella es la artista Ella es la creadora La que ha dibujado todo esto Entonces me ha regalado Dos kenjes Que ha dibujado ella Me los ha regalado Y sinceramente ¿Qué puedo decir? Estoy muy muy agradecido Bueno, voy a poner mi dirección Con las plumas Yo no sé hacerlo con los pinceles ¿Qué plumas? Pinceles Voy a intentarlo con la tinta Lo haré ¡Gracias! 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 Ahora estamos en una tienda de telas tradicionales, donde hay telas que se hacen de forma artesanal. Esta tela son más de 12 metros pintados a mano. Cada uno de los símbolos de los dibujos están pintados a mano. Son parecidos, pero obviamente tienen sus diferencias porque están pintados a mano. Y vale unos 3.700 euros. Me están mostrando unas que son para hacer kimonos. Ya solo el cinturón es un mes y medio de trabajo y cuesta, si no recuerdo mal, 11.500 euros. Y la tela, con sus bordados de seda, todo es artesanal, pues también cuesta un dinero, son 9.500 euros. Otra de las cosas que me han explicado es que esta tienda tiene más de 100 años. Y el abuelo del señor ya estuvo viajando por toda la zona de Asia, buscando artistas, buscando telas. Y todo esto se ha introducido en la tradición, en los kimonos que hacen. Y es simplemente maravilloso descubrir que tenemos esa idea de que la cultura japonesa es muy introspectiva, muy cerrada. Pero a la vez hay influencias, como por ejemplo esto que os estaba explicando. Pero de verdad que solo entrar aquí ya infunde respeto y vale la pena conocerlo. Me encanta el omotenasi, que es esta tradición de ser amables que tienen aquí en Japón. Voy a probar estos dulces, que son de distintos sabores. ¿Esta flor? Dos o tres. Vale, pues vamos al conejito. I'm sorry, rabbit. I ate you. Es curioso, porque es todo recubierto de azúcar. And inside, ¿qué hay dentro? It's a sugar, and inside, it's more sugar, or? It's sugar, but different. Ah, and now I have sugar in my mouth. I take the tea. Thank you. Thank you. Estoy en otro barrio de Tokio, y estoy con Masa y Mayumi. Ellos son unos amigos. Hola, ¿qué tal? Bueno. Españoles. Masa. Gracias por la comida que tenemos aquí. Yosa des. Muy rico, muy sabroso. ¿Y lo otro? Kabeja. Kabaya. Kabaya. Shimesaba. Shimesaba. Se llama Shimesaba. Shimesaba. Oh, muchas gracias. Por favor. Él también me ha estado ayudando, dándome consejos. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Gracias. Voy a probar un vodka japonés. Shochu. 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 Pues habrá que probar el shochu. Y algo más de comida, creo que... Sí, sí. Ahora, fideo. ¿Es tajari o fideo? Tiene muy buena pinta. Estos son, yo diría que fideos. Fideos. Sí. Probamos. Vamos a probar los fideos. Arigato. ¿Lo digo bien? ¿Se dice arigato o se dice...? Sí, arigato está bien. Vale. ¿Y o puedo decirlo de otra manera? ¿Cómo sería? Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Más formal. Ah. ¿Y entre amigos? Arigato. Entonces lo he dicho bien. Arigato. Itadakimasu. ¿Itadakimasu? Itadakimasu. Buen provecho. Buen provecho a mí mismo. ¿Entiendes? Itadakimasu. Sí, sí, sí. Ah, vale. Itadakimasu. Itadakimasu. Bien, pues ahora vamos a entrar a otra parte de este bar porque me están esperando. ¡Bravo! Entramos en esta pequeña habitación y tenemos aquí karaoke. ¡Bien! Es micro karaoke, ¿no? Sí, micro karaoke. Voy a cantar enka, do enka. Do enka es muy muy enka. ¿Puedes explicar un poco qué es el enka? Enka es canción como sentimiento japonés. Explica sentimiento japonés. Siempre me habían dicho que la tradición en Japón es no mostrar sentimientos. Cuando estás en público, se reservan las emociones. Sí, sí, sí. Y luego en casa, sí. Normalmente no podemos mostrar. Cuando cantamos, podemos mostrar. Cantar es una cosa especial, ¿no? Sí. Por eso podemos mostrar nuestro sentimiento, creo. Hasta aquí esta celebración de amigos. ¿Cómo se llama el bar? Manatí. Yo recomiendo mucho venir aquí a Manatí. Luego pondré la dirección también para que la gente pueda venir y disfrutar de la buena compañía, de la amistad, de el... Omo-tena-shi. Omo-tena-shi. Listo. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Gracias también. Ah, adiós. ¡Buenvenido a todos! Gracias. ¡Hasta ahora! ¡Chao! Eh, psst, eh, eh. Suscríbete al canal para ver el próximo vídeo. ¡Gracias!